Secretos al descubierto. Hubo una vez en la Inglaterra del siglo X una historia de amor que traspasaría las barreras del tiempo. Un caballero de la mesa redonda enamorado de una princesa irlandesa cuenta la leyenda que sus destinos estaban predestinados a unirse. Como escrito las estrellas sus nombres eran Tristan e Isolda. Después de un breve introducción hecha por Audrey Montgomery el rojo telón del auditorio se abrió lentamente acompañado de una pequeña cantidad de aplausos provenientes de las pocos miembros restantes de los clubs de literatura y de dramas femeninos que junto con profesor que les dirija en su sencilla hora estaban sentados en las bancas del auditorio. Recién empezaba mayo y se acercaba uno de los eventos más importantes del colegio y cada grupo cultural debía realizar alguna exposición o presentación para que el resto del alumnado pudiera disfrutar. Ese año por primera vez se habían unido los dos clubs mencionados con motivo de hacer algo especial. Optaron por llevar a cabo una función de teatro adaptando una hermosa leyenda arturiana tradicional de su país o un guión escrito por las mismas integrantes. La que habían sugerido la trama de la obra había sido Audrey inspirada en una ópera que había tenido la oportunidad de presenciar en Alemania durante sus vacaciones del año anterior. Tema que después de ser sometido a votación obtuvo la aprobación de la mayoría por lo cual la chica se encontraba tan emocionada que hasta se había ofrecido voluntariamente a corregir el guión editándolo con las frases que le parecieran más convenientes. El profesor al mando se mostró de acuerdo enseguida con la idea creyendo firmemente que aquello sería una buena forma de incentivar al alumnado a unirse al grupo y además de demostrar que sus integrantes eran capaces de escribir buenas obras. Explorando así sus talentos, Sir Angelo Swarkovsky, aparte de profesor de literatura del honorable y prestigioso colegio San Pablo de Inglaterra era uno de los maestros más reconocidos en todo Londres e incluso había sido distinguido con una mención de honor por parte de la propia reina designándolo como caballero. Era un hombre de mediana edad, alto y delgado, de carácter flemático, tan típico en los ingleses y un tanto femeninamente amanerado por haber crecido en una familia de seis hijos donde él era el único varón, además del menor. Sin embargo, se caracterizaba por ser una persona extremadamente profesional, por lo que era requerida su presencia en varias instituciones educativas, además de en tutorías particulares y al final de cuentas tenía tanta prosperidad en su vida que había cosechado una fortuna capaz de mantenerlo sin tener que trabajar por el resto de sus días. No obstante, seguía dedicado al campo de la enseñanza porque aparte de ser su profesión, era para él como un hobby, por ello desde una de las butacas de la primera fila se encargaba de dirigir de buen ánimo a sus alumnas durante su ensayo. Tenía en el salón prestado ese viernes, durante dos horas. ¡Ay no! Ustedes están matando mi obra, lloriqueó a Audrey, interrumpiendo una escena a la mitad, al perder la paciencia. Fue entonces que Amber Smith, quien estaba de pie sobre el tablado y había sido frustrada en su concentración, saltó. Ya me tienes harta con eso. Tu idea no sería nada si el profesor Ángelo no la hubiera aprobado. No te creas la dueña de toda la obra, protestó cansada de la actitud engreída de Audrey, demostrando que además de ser una de las chicas más bonitas del colegio, era además una experta en discusiones. Niñas, niñas, basta, clamó el profesor y luego elevó su mirada a las alturas. ¿Por qué tengo que trabajar con solo chicas? Lamentó. Dejen de pelear, por favor, y mejor en lugar de eso transformen sus ánimos en algo productivo que valga la pena. Esfuércense e introduzcanse en sus papeles. Dele realmente vida a sus personajes. Imagínense que están viviendo la historia. Ensalzó con las manos para tratar de contagiarlas de entusiasmo. Y cuando lo logró en la mayoría de ellas, procedió con las debidas críticas con la finalidad de hacerlas mejorar. Tú, Amber, procura girar con más delicadeza. Recuerda que eres una heroína de leyenda y no una bailarina amateur. Le recordó, a la espontánea chica castaña que, completamente feliz de haber conseguido el papel principal, revoloteaba como una mariposa por el escenario, a veces exagerando el carácter apasionado de su personaje. Isolda, como era la más extrovertida del club, además de la más llamativa, coqueta y desarrolladora, se había ganado el papel protagónico a la primera. —¡Oh, profesor! Yo pensé que lo estaba haciendo bien dándole más energía a mi actuación! —excusó preocupada. —¡Sí, sí, sí! —repitió el maestro. —Energía o no energía, recuerda, querida, que esto es un teatro y no el patio de tu casa! —puntualizó. —Él siempre pensaba que, a veces, algo de crueldad era bueno en mirar, de hacer mejorar a sus alumnos, y cuando era momento de dar opiniones, era implacable. El comentario provocó que Audrey, que estaba sentada al piano porque, aparte de ser supervisora de la obra, también era la encargada de la ambientación musical. Se burlaba enseguida, mas no fue por mucho, porque el profesor Angelo, a quien no le gustaban las mofas entre compañeros, escuchó y decidió que sería el próximo objeto de sus críticas. —Por otra parte, tú, Audrey, tienes tanta energía como un colibrí muerto. Siento decírtelo, pero es la verdad, querida. —determinó, dejándola aludida, boquiabierta por la inesperada opinión, y sintiéndose ofendida, no dudó en expresar lo que sentía. —Si mi interpretación no tiene gracia, en parte es por su culpa, profesor. —se defendió. —¿Cómo? —Sí, enfatizó la añadida chica, con desespero. —¿Por qué tenía que darme el papel del rey Marque? —se quejó levantándose del banquillo del piano, protestando por su papel secundario, el de prometido de Isolda. —Yo también estoy inconforme, profesor. —Yo debería ser Isolda. Se apresuró a reclamar entonces Violeta, otra de las amigas del grupo de Audrey y Elisa, dando un paso adelante, quien también se crea muy bonita, y tenía el papel de Bregania, la doncella de Isolda. Ambas chicas pertenecían al club de drama, por lo que se consideraban a los demás aptas para desempeñar los roles más importantes. —Claro que no. Isolda debería ser yo. Esta fue mi idea. Le contradijo enseguida a Audrey. —Basta, niña. Basta. Por Dios. —¿Es que acaso no saben que las grandes actrices han salido de pequeños papeles? —intervino el maestro. —Es cierto. Dicen que ese fue el caso de Eleanor Baker, susurró alguien por un lado, una de las chicas del Club de la Literatura, que era encargada de la coordinación del vestuario, haciendo referencia a una de las actrices de moda. El profesor rodeado de un conjunto de adolescentes inconformes sentía que en cualquier momento le iba a estallar un repentino dolor de cabeza, por lo que, obviando todas las quejas, ordenó proseguir con el ensayo. —Bien, se acabó. Todo el mundo a sus puestos. Vamos a continuar. —Candy observaba todo en silencio, y un poco alejada mientras esperaba que llegara su momento de actuar. —En realidad, ella era la encargada de hacer los dulces para la exhibición, que se brindarían como obsequio, junto con las tarjetas de recuerdo, en el stand de inscripciones del club. Le habían elegido para el trabajo debido a su amplia experiencia elaborándolos para la venta en su pueblito natal. Pero ese día, como había faltado la chica que le daba vida a Tristan, el galán de la historia, por estar enferma del estómago, le habían puesto su reemplazo. Sin embargo, intentaba sacarle algo divertido a la situación, como siempre, y hasta el momento se estaba entreteniendo con las situaciones locas que ocurrían. Las chicas corrieron a sus puestos después de escuchar la orden del profesor. Y el telón de nuevo se volvió a cerrar. —Niñas, por favor, pónganle pasión al asunto. Estamos dramatizando una importante leyenda inglesa, una obra significativa de la Edad Media y del Romanticismo, y sobre todo, una hermosa historia de amor. Porque recuerden que antes de Romeo y Julieta existieron Tristán e Isolda, vociferó el profesor. Mientras tanto se escucharon unas risas escondidas provenientes de la parte de atrás del auditorio, lo cual creían que estaba vacía. Era burla por la forma en que el profesor se había expresado, de manera tan afeminada. O sea, de la siguiente manera, chicas, ¿cómo la ven? Esperen. Niñas, por favor, pónganle pasión al asunto. Estamos dramatizando una importante leyenda inglesa, una obra significativa de la Edad Media y del Romanticismo, y sobre todo, una hermosa historia de amor. Porque recuerden que antes de Romeo y Julieta existieron Tristán e Isolda, vociferó el profesor. Mientras tanto se escucharon unas risillas, Dios mío, escondidas provenientes de la parte de atrás del auditorio, lo cual creían que estaba vacía. Era una burla por la forma en que el profesor se había expresado de manera tan afeminada. —¿Quién está allí? —preguntó extrañado el educador, volteándose para ver hacia las botacas más alejadas de donde provenían los ruidos de voces. La encargada de iluminación no perdió el tiempo y enseguida encendió las luces, descubriendo en el acto, infragantis a los autores, al final de la sala. Debí imaginármelo, como siempre, lo revoltoso del San Pablo, expreso con desaire y desprecio Sir Angelo. Para sorpresa de todas, no habían estado actuando ante un salón vacío como creyeron. Puesto que el temido y atractivo Terrence Granchester, junto a uno de sus pocos amigos, un grandulón de ascendencia italiana que daba miedo, y era además defensa del equipo de fútbol, llamado Fabrizio Massini. Llevaban ya buen rato camuflados entre las sombras, como unos ninjas, de los más frescos, divirtiéndose a costillas de las ocurrencias de las inexpertas chicas. —¡Ah! Fabrizio está aquí. Vino por verme a mí. Gritó Amber, aplaudiendo y dando saltito de emoción detrás del telón, mientras con cuidado se acercaba a curosear por la rendija que unía las dos partes de la gruesa tela. —¡Un momento! ¿Cómo es posible que lo sepa, si se supone que estos ensayos son privados? —expresó entonces Audrey. —¿Quién los consideraba ambos el último? —Lo último. Y la acusó. —¿Tú le dijiste? ¿Y si es así qué? —se defendió Amber, poniendo los brazos en jarras. —Sin un ápice de miedo. Ya era la segunda vez que discutían en el día. —¡Ay, no! Y está con el pesado de Granchester! —exclamó Violeta, fisgoneando también a través de la rendija y disolviendo el apretado momento. Fue al oír esta parte que Candy empezó a hiperventilar. Cerró los ojos intentando calmarse, contando hasta diez. —Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. —Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. —Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. pero no logró finalizar con su propósito porque de pronto el telón se abrió nuevamente dejándolas a la intemperie de cara a las luces y a los espectadores en el asalto de los nervios que sin saber bien por qué le provocaban aquel rebelde no había escuchado el anuncio que iban a entrar en escena tan pronto logró acostumbrar su mirada a la nueva luminosidad logró distinguir claramente a los que estaban en los asientos alejados y se topó con esos ojos azules profundos que tanto admiraba fijos en ella eran unos ojos fijos como los de una pampira que estaba a punto de cazar su presa ¡Dios mío! allí estaba él peligrosamente atractivo como de costumbre más apuesto que Chayanne ¡Dios mío! más apuesto que Arnold Schwarzenegger reclinado sobre el asiento y con los pies puestos sobre el respaldar de la butaca delantera en un acto de rebeldía y descomplicación total más en cuanto reparó en aquella en que ella también lo miraba se enderezó para prestar más atención aquello fue una completa desconcentración para la pobre Candy que repentinamente volvió a sus líneas y hasta comenzó a confundir la historia dejando de lado el papel que estaba interpretando y poniéndose a pensar en lo que debió haber sentido y solda al mirar los ojos a Tristan por lo cual dejó de considerarlo un enemigo y lo transformó en su amante ¡Mi amante! y su mente también desviarió por otras historias como en el porqué la reina Guinevere se involucró con el caballero Lancelot cuando tenía su esposo al rey Arturo o en el que habría pasado de Julieta haberle dado una oportunidad a París Demasiada literatura empezó a darle vueltas en su cabecita haciéndola sentir de repente mariada ¡Ran, ran, ran, ran! un silencio se hizo a su alrededor pero no porque los demás se dieran cuenta de la situación como por unos instantes temió sino porque era su turno de actuar y no hacía nada ¡Candy! ¡Psst! ¡Candy! ¡Es tu parte! escuchó que alguien le decía haciéndole volver a la realidad hubo más risitas desde la parte de atrás y supo que Terry estaba burlándose de ella porque probablemente estaba plenamente consciente del condenado poder que ejercía sobre su persona y que ni ella misma sabía por qué por lo que sintió coraje y roja como estaba en esos momentos por ser el centro de atención no sólo de él sino de todo el mundo decidió volcar toda su ira en su interpretación no iba a dejarse humillar ella no entendía por qué sentía esos nervios cada vez que lo veía capaces de hacerla hasta titubear ¿Qué tipo de influencia tenía sobre ella? la rubia movió la cabeza para concentrarse tocaba interpretar la escena en que Tristán debía enfrentarse a otro caballero llamado Melot a causa de Isolde en guardia amenazó algo nerviosa de por sí lanzándose enseguida al ataque de la chica que hacía de Melot la contrincante era muy atlética por lo que la lucha con espadas de madera fue de lo más interesante y divertida Candy aunque no era deportista como ella ni tan alta tenía su imponente físico era ingeniosa y también ágil como una langosta Dios mío era más ágil que una pantera de campeonato y fuerte por lo que fue todo un espectáculo verla pelear pasar debajo de una mesa para defenderse pero esa mesa estaba llena de chicles que la gente pegaba Dios mío para defenderse y luego subirse a la misma para desde allí atacar una adrenalina la invadió metiéndose realmente en el papel inclusive el hecho de sentirme en la mirada la hacía mejor el hecho de sentirse en la mirada la hacía mejorar la diversión fue generalizada y el momento en que su personaje fue herido porque lastimosamente la escena terminaba con un Tristan herido de muerte se escuchó su exclamación lastimera ¡Oh! mientras se llevaba las manos al estómago y se dejaba caer sentada en un gesto sobreactuado las carcajadas ya eran generalizadas inclusive a la versión femenina de Melot le causaba gracia al asunto entonces Candy aprovechó y como lo hiciera Tristan terminó hundiendo en su contrincante la espada matándolo en el acto fue entonces que todo el improvisado público estalló en aplausos ¡Excelente! ¡Excelente! elogió el maestro parándose para ir al escenario esa es la pasión que yo quería ver ¿Candy es de verdad que no quiere reconsiderar actuar en la obra? el montón de niñas estaban emocionadas y muchas apoyaron esa petición haciéndola sentir a Candy aunque que era modesta orgullosa de sí misma sí Candy por favor tú puedes no no gracias profesor estoy contenta el trabajo que se me ha designado hacer contestó con sinceridad ella al tiempo que respiraba entrecortado por el esfuerzo pues es una verdadera lástima porque me gustó bastante tu actuación reconoció el maestro por otra parte tú Jennifer y se volteó para referirse a la otra chica debe recordar que estás interpretando una escena épica una batalla final no jugando a los mosqueteros con tus amigas hubo risas burlonas en la parte de atrás pero el profesor no se inmutó en cuanto a ti Candy la única objeción que tengo que ponerte es que cuando amenaces a alguien lo hagas con fuerza con seriedad con energía porque estás retándolo no invitándole a jugar un partido de ajedrez más risotadas no se hicieron esperar de acuerdo es suficiente dijo Sir Angelo ya enfadado volteándose hacia los intrusos ¿se puede saber qué es lo que parece tan gracioso jóvenes? empecemos por usted señor Grantchester puede empezar contándonos así y nos reímos todos lo encaró dejando a las chicas a la expectativa de cuál sería la respuesta en especial a Candy Terry lo único que hizo fue responder con una risilla ante el llamado de atención pero el profesor aún no daba por terminado el asunto o quizá ya que está aquí disfrutando de este espectáculo sin haber sido invitado podría compartirnos lo que ha entendido o piensa de la obra esta vez Terry no iba a quedarse callado por unos breves segundos miró a Candy antes de responder mi sincera opinión soltó al fin al tiempo que cruzaba de brazos es que todas las historias de amor son absurdos al igual que sus protagonistas señor una pérdida de tiempo porque amar es para tontos era su criterio tan crudos y simples como la mirada de desprecio que brindó solo para Candy y que para la misma no pasó nada desapercibida en serio qué bueno que no todos piensan como usted señor Grantchester sino este mundo estaría perdido fue la única opinión del profesor haciéndole reír a las alumnas ahora si nos disculpan es hora de que regresen a sus clases o me veré obligado a comunicarle de estos a sus maestros así que andando les recomiendo que obedezcan agregó mientras se volteaba de nuevo hacia su grupo Fabricio que ya contaba con 17 años y aún seguía cursando primero de preparatorio código a Terry preocupado para hacerle saber que era conveniente acatar las órdenes al menos en su caso pues sabía que una denuncia por mal comportamiento o fuga de clases repercutiría directamente en sus calificaciones Terry con fastidio y de mala gana aceptó él no temía lo que pudiera pasarle en las malas materias le daba igual sin embargo Fabricio era su amigo después de todo así que no le quedó más remedio que aceptar pensó mirando el escenario que las tímidas y candorosas chicas ya podían respirar con calma porque los diablos iban de salida pero se detuvo a mitad de camino porque un chicle en el piso lo hizo frenar Dios mío se detuvo a mitad de camino porque no pensaba irse sin expresarse antes una última frase que se le vino a la mente de repente la cual dedicó secretamente a la pecosa jovencita rubia que al disimulo aún estaba pendiente de él líbrame oh señor de los cielos es el monstruo de ojo verde que se burla de la carne que se alimenta expresó a viva voz abriendo los brazos en forma teatral y sorprendiendo a la mayoría de los presentes que ya consideraban excluido del sitio luego hizo una peña de galantería a las chicas en especial a sus admiradoras y sin más se retiró del lugar a Candy por su parte todo aquello le llegó como un disparo porque comprendió parte del mensaje al instante aún sin saber de quién era la cita celos esa parte de la frase le quedó retumbando en la memoria pensó que quizás él había visto con Anthony la noche anterior puesto que eran vecinos con él y sin saber por qué aun cuando no se conocían bien ni era nada el uno para el otro como para que fuera lógico que la opinión de alguno hiciera daño sintió que le daba coraje y ganas de llorar el profesor por otro lado se quedó perplejo al escuchar la cita eso fue Shakespeare reparó impresionado pero lo dejo así eso fue Shakespeare reparó impresionado como la ven impresionado